María Fernanda Cabal estalló por explicación de la ministra de ciencia sobre el vino. No hagan más el rígono. La jefe de la cartera, Yesenia Olaya, apelmó en una entrevista que la industria de la bebida alcohólica surgió de conocimientos ancestrales de pueblos en Chile y Argentina. Sin embargo, hay datos que indican que el licor nació siglos atrás. La ministra de ciencia, tecnología e innovación, Yesenia Olaya, dio a conocer el trabajo que se está haciendo para reconocer la propiedad intelectual de conocimientos ancestrales de pueblos indígenas, aprodescendientes y campesinos. En la entrevista con Blue Radio explicó que uno de los productos que debería pasar por este proceso es el biche, una bebida alcohólica artesanal propia del Pacífico colombiano. Según explicó, lo que se busca es que las grandes compañías que obtienen grandes ganancias con la explotación de secuencias genéticas relacionadas con la biodiversidad paguen a las naciones por esos conocimientos. Esa dinero se almacenaría en un fondo multilateral que se usaría para la lucha contra el cambio climático. La polémica sobre el surgimiento del vino En medio de la conversación surgió el ejemplo del vino fabricado en países de Europa como Francia, que surge a partir de la uva. El periodista y director del medio radial, Néstor Morales, preguntó si sería correcto aportar a un fondo similar en Francia por el desarrollo de la industria del vino. En respuesta, la ministra explicó que sí, teniendo en cuenta que el desarrollo del producto también está basado en conocimientos ancestrales. ¿Cómo surgió la industria del vino? A partir de un conocimiento tradicional en los viñedos de Chile y de Argentina. Ese conocimiento se fortaleció por medio de la transferencia de tecnologías, precisó Laya. Sin embargo, el periodista interrumpió a la ministra para indicar que el vino existe desde hace muchos años y los primeros reportes son de Europa. La ministra declaró que se refería al proceso de industrialización que, de todas maneras, tiene la incidencia de los conocimientos de las comunidades en la materia. Dichos saberes deben acompañarse de una consolidación del desarrollo económico y tecnológico para que se genere una industria a su alrededor. A pesar de las explicaciones que brindó la jefe de la cartera, sus declaraciones sobre el surgimiento del vino generaron críticas. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático se pronunció al respecto y formando que hay datos que indican que la bebida alcohólica data de varios años antes de Cristo. Por eso criticó al gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro poniendo en duda la idoneidad de los integrantes del gabinete. No hagan más el riesgo. Los registros sobre el vino datan de la edad de Bronzi, entre el 6.000 y el 5.000 antes de Cristo. La ministra de Ciencia y Tecnología y Innovación refleja la crisis de funcionarios del gobierno Petro, escribió la congresista de la oposición en su cuenta de X.